Este martes se realizó el relevo oficial de la escuadrón Centauro para Calama, que desde este 5 de diciembre trabajará de manera permanente para reforzar la seguridad en Calama, reforzando los controles y las fiscalizaciones en los distintos sectores de la ciudad, en el marco del Plan Calle sin Violencia, que ya cumplió más de 7 meses en ejecución. Esto nos permitió cumplir varios compromisos y anhelos. Dentro de los compromisos, lo que se dijo que se iba a establecer en escuadrón Centauro para tener mayor seguridad, que iba a llegar hasta este mes de diciembre, en el cual estamos haciendo este relevo por nuevo personal que es propio de aquí Calama, para poder seguir cumpliendo como escuadrón Centauro sus funciones. Y por otra parte, anhelo que varias veces se lo manifesté que era la necesidad y el anhelo de toda la comunidad y el propio poder atacar y bajar ostensiblemente los índices delictuales en la comuna, lo cual se ha cumplido, se ha cumplido con una disminución del 10% del delito, de los delitos mayores con notación social respecto al año 2022, si lo llevamos comparativo, lo que le hace uno de los planes Calle Segura más exitosos a nivel país. Primero, estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho la sección Centauro con personal de la SUCAR en Calama. Hay que decir que son más de siete meses, siete meses desde que se implementó con el Plan Calle Sin Violencia, pero antes este mismo grupo de carabineros y carabineras había estado apoyando semana por medio la labor territorial en Calama y en la provincia de Loa en general. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de la labor porque se lograron disminuir los delitos de mayor con notación social en un trabajo muy intensivo que no solamente hizo la sección Centauro, sino también los carabineros de la primera comisaría de Calama y las secciones especializadas de la institución. Fue un trabajo complementario que en general ha dado buenos resultados. Y eso explica la presencia de la ciudadanía acá, agradeciéndole a los carabineros de la SUCAR que fueron parte de la sección Centauro. Asimismo, reconocieron que el Escuadrón Centauro destacó por lograr una de las mayores disminuciones de delitos de mayor con notación social a nivel país, sumándose a los esfuerzos para disminuir los delitos en un 10% respecto al mismo periodo del año pasado, desarrollando labores de fiscalizaciones intersectoriales con focos en el transporte informal, el control del comercio ambulante y los locales clandestinos. Y hoy día también comenzamos las tareas que tenemos por delante con la sección Centauro-Calama, que va a tener su propio sello, que ha venido trabajando en un proceso de preparación para estos efectos. La sección Centauro es una sección de intervención, por lo tanto requiere funcionarios con características específicas, conocimiento del territorio. Y ese es el desafío que tenemos con la sección Centauro-Calama, que hoy día comienza sus labores a partir de este momento, subiéndose a sus patrullas y comenzando el trabajo en la ciudadanía para fortalecer las estrategias policiales y para seguir disminuyendo los delitos de mayor con notación social. Mi deseo, como se lo manifestaba a los carabineros, era que el próximo año, el 2024, estos índices sigan mejorando. Porque uno que es vecino también de esta propia comuna, obviamente no va a querer que la situación vuelva a como era anteriormente. Hoy en día se está trabajando, o sea, continuar trabajando, bueno, continuar los esfuerzos y tengo la seguridad de que los carabineros que están aquí en la provincia del Doha y especialmente la primera comisaría Calama van a seguir trabajando sin cesar para lograr mejores resultados y lograr mayor seguridad en esta comuna. Además detallaron que la presencia de la escuadra de Centauro obedece a una estrategia de fiscalización intensiva en Calama. En coordinación con carabineros, contribuye a prevenir delitos y retirar de las calles a personas con órdenes de detención vigente, indicando que hasta mediados de este año ya han logrado la detención de 600 delincuentes, siendo una de las ciudades más destacadas a nivel país.